Abre tu WhatsApp y te vas a donde dice configuración, buscas el icono azul con la llave que dice cuenta ahí te vas a encontrar con esto que dice privacidad, seguridad, verificación en dos pasos y cambiar número tú vas a dar aquí donde dice verificación en dos pasos, activar, te va a pedir un PIN este PIN es muy importante que lo anotes en la caja del teléfono o en algún lado donde no se te vaya a olvidar es un PIN de 6 dígitos, te lo vuelve a pedir y ahora te va a pedir un correo escribes tu correo y le das siguiente, te vuelve a pedir tu correo para confirmarlo y listo, se pone a activar la verificación en dos pasos de esta manera ya quedó protegida tu cuenta por la verificación en dos pasos es súper importante que siempre tengas acceso a esa cuenta de correo es súper importante que tengas anotado el PIN en algún otro lado que no sea el teléfono por si se te pierde o te lo roban si se te pierde las botes nobanterminan los paretas que te lo fists no te va a pedir un pequeño golpe de marcha es más fácil de otorgarte pero te debas dejar las botes no se te pierdas OK! que seguir siempre te pierde y puedes ver a estos pasos por la verificación, passer aquí en otro lado seguir lo ponemos hombre